Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Francesca Plaza, soy enfermera y especializada en técnicas de relajación y terapias alternativas. Y hoy vamos a hablar de técnicas de relajación. Y antes de nada quiero agradecer al grupo Monserratina que está haciendo posible estos vídeos y estos pequeños inputs para sentirnos mejor. Entonces, como ya os he dicho, vamos a hablar de técnicas que nos ayuden a sentirnos con mayor relajación, con mayor bienestar en esta situación que estamos viviendo. En primer lugar, quiero compartir que lo que más nos hace sentirnos con más malestar son nuestros pensamientos. La mayoría de nuestros pensamientos que nos decimos de lo que estamos viviendo o de nosotros mismos, independientemente de la situación que nos esté aconteciendo en ese momento. Como os digo, hay que hacer mucho hincapié en los pensamientos. Y una vez dicho esto, os voy a compartir técnicas en movimiento y técnicas en inquietud que nos ayudan a conectar con nuestro mejor bienestar. Una de las técnicas que nos ayudan, que seguro que todos lo sabéis, es hacer ejercicio. Hacer ejercicio de forma intensa. Otra es salir a caminar con buen ritmo. Con un ritmo constante y sostenido. Esto también lo que me va a hacer bajar es la energía que tengo en la cabeza de mis pensamientos, bajarla al cuerpo para ayudarme a sentir el cuerpo. También bailar. Os invito a bailar, a poneros una música que os guste y mínimo bailar 5-10 minutos al día. Y después de hacer esos ejercicios, esas técnicas de movimiento, nos vamos a quedar unos minutos de inquietud, sintiendo nuestro interior, nuestra respiración, sin juzgar lo que esté pasando. Simplemente lo observo. Y luego hablaremos también de la respiración, porque la respiración es el vehículo que tenemos más directo para conectar con nuestro interior. Y la tenemos siempre. No tenemos que buscarla en ninguna parte. Muy bien, pues explicadas estas técnicas en movimiento, también os voy a añadir otra que es en medioquitud y movimiento, que es sacudirme. Y sacudirme durante 5-10 minutos mínimo, sacudir toda la energía que estoy teniendo, que realmente hay energía que no es mía o que no me favorece. Y sacudir con todo el cuerpo. Os lo voy a demostrar para que lo sepáis que es hacer así. ¿Veis que mi cabeza, mis hombros también se mueven? Lo voy a poner de lado para que me veáis, para no tener rigidez en el cuello. Si yo me movilizo así, si yo me movilizo así durante 10 minutos y luego me quedo en quietud, voy a observar un cambio importante en todo mi cuerpo y mi mente, que es lo más importante al poder relajar la mente. Muy bien, y ahora os voy a hablar de las técnicas más que puedo hacer sin movimiento. Una de ellas es lo que en MyFoodness se llama Stop. Y Stop es seguir las letras de esta palabra. Stop, la S, como bien la S es Stop. Paro de lo que estoy haciendo, sea lo que sea que estoy haciendo, paro unos minutos, medio minuto si quiero. La T, de tómate un respiro, coge un par de respiraciones profundas que puedas sentirlas. La O, observa, observate cómo estás. Y la P, procede a hacer lo que seguías haciendo. ¿Vale? Yo os invito a que el Stop lo tengamos integrados en nuestra vida. Es una palabra que la tenemos muy al alcance de todo el mundo y no se será fácil recordarla. ¿Vale? Stop, la S de parar, de stop. La T de tómate un respiro. La O de observa. Y la P de procede. Otra técnica que a mí me gusta mucho es volver al momento presente. Y como ya dijimos al principio, una de las cosas que nos inquietan es estar en este lugar, pero nuestra mente esté en otro lugar muy diferente. Entonces, para hacer esto, me voy a llamar por mi nombre y me voy a preguntar si realmente estoy aquí. Por ejemplo, yo, Francesca, que diría, Francesca, ¿estás aquí? Y me voy a responder, sí, sí, estoy aquí. Y en ese momento, bajar de mi mente a mi cuerpo. Estar más despierta con todos mis sentidos. Darme cuenta de realmente dónde estoy. Por ejemplo, si voy caminando por la calle, darme cuenta del viento, que me toca la piel o no, el sonido que hacen las hojas de los árboles al moverse con el viento, si hace sol, si hay ruido de los coches o no, ¿vale? Si el sol calienta o no. Es despertar los sentidos. Y estar muy presente en eso que me está pasando. No me lleva más de un minuto, aunque sea medio minuto, pero me hace romper el ritmo de mi mente y me hace conectar con mi cuerpo y sentir más bienestar. Y esto lo puedo hacer en cualquier momento. En cualquier momento, de sea lo que sea que estoy haciendo. Paseando, cocinando, estando con amigos, trabajando. Otra técnica que nos ayuda también a sentirnos mejor, a relajarnos, es la respiración. Una respiración que yo llamo 4-2-7, que es respirar en cuatro tiempos. Coger aire en cuatro tiempos, retener dos y expulsar en siete tiempos. Vale, entonces, inspiro, retengo y expulso en siete tiempos. Dentro de las técnicas de relajación y las técnicas de respiración para relajarnos, la expulsión, alargar la expulsión, hacer una relajación más tranquila, pausada, relajada. Nos ayuda más a conectar, a bajar todas las biorritmos y a ir más silenciando todo nuestro interior. Si queréis, ahora la vamos a hacer juntos, os invito a hacerla juntos ahora aquí, mientras yo voy hablando. Os invito a que podáis cerrar los ojos o no. No importa si no los podéis cerrar, si estáis en movimiento. Pero que seáis conscientes de vuestra respiración. Vale, entonces, vamos a coger aire en cuatro tiempos. Cogemos aire. Dos, tres, cuatro. Mantenemos. Dos. Y soltamos aire. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cogemos aire. Dos, tres, cuatro. Mantenemos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Volvemos a coger aire. Dos, tres, cuatro. Mantenemos. Dos. Y soltamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, mientras hacemos estas respiraciones, os invito a que tengamos, estemos totalmente presentes en nuestra respiración, totalmente conscientes de cómo entra el aire y cómo sale el aire. Porque si nos vamos a algún pensamiento, no importa, volvemos otra vez a estar con nosotros, volvemos otra vez al presente. El presente es una de las cosas también que más nos ayuda a bajar la inquietud y más nos ayuda a relajarnos. En el presente no nos pasa nada, solo nos pasa en nuestros pensamientos que muchas veces nos vamos muy lejos. Y también os quería informar de dos cosas, dos actitudes que nos ayudan a estar mejor. Una es la gratitud. Si yo estoy en total gratitud, no puedo estar en juicio. No puedo tener mi mente muy activa. Entonces, agradecer, yo tengo una práctica que es, especialmente por la noche, antes de irme a dormir, agradecer tres momentos que haya tenido bonitos el día, o tres momentos que para mí hayan sido significativos del día. Entonces, me quedo unos segundos, un minuto, en esta sensación de gratitud, respirando en mi pecho, sintiendo que la vida merece vivirla. Y otra de las cosas que es muy fácil y que a veces nos cuesta, es la sonrisa. Si yo mantengo la sonrisa por un tiempo prolongado, un tiempo de un minuto, la bioquímica de mi organismo va a cambiar. Porque mi cuerpo y mi mente registran que la sonrisa es un acto, es algo que tengo cuando las cosas van bien, cuando estoy serena, cuando me siento en plenitud. Y esa información ya la tiene mi cuerpo y mi cerebro. Y os invito a practicarlo, a sonreír más. Y os aseguro que bajáis la intensidad o bajáis la actividad del cuerpo. Eso es lo que os quería compartir hoy. Y os invito a que lo practiquéis porque de esta manera vais a ver los beneficios, no solo escuchándolo, sino practicándolo. Y ver como en un plazo de dos semanas, si lo hacemos paulatinamente todos los días, constantemente vamos a notar el cambio. Espero que os haya gustado. Vuelvo a agradecer al grupo de Moserratina por este espacio y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!